Muy buenas tardes queridos jugadores, que lindo saludarles hoy viernes 15 de octubre del año 2021. Estamos totalmente en vivo, candelero ya marca las 3 en punto de la tarde. Te saluda Alison en compañía de nuestra auditora, quien nos le da transparencia a cada uno en nuestros procesos. Catracho aprovecha la guía catracha para tu lugar si tienes a locatracho.apremiados. Acompáñame a recibir el primer número con su primer dígito y este es el 8 o segundo dígito y este es el 7. Este es el número ganador, este es el 87. Este es un número con su primer dígito y este es el 4 o segundo dígito y este es el 6. Este es el número ganador, este es el 46. Los números premios son el 87 y el 46. Continuamos la diversión pegando y ganando junto a pega 3. Acompáñame a conocer los tres números afortunados para esta tarde y así ganar hasta 100.000 empiras. Mucha suerte, acompáñame a recibir el primer número ganador y este es el 6. Atenta. El 62. Segundo número ganador y es el 67. Tercer y último número ganador y es el 19. Los números ganadores en pega 3 son el 62, el 67 y el 19. Es momento de hacer realidad todo lo que sueñas con tu juego favorito de la diaria. Mucha suerte, queridos jugadores, acompáñame a conocer el primer dígito, el número afortunado para esta tarde y este es el 9. Segundo dígito, este es el 7. Número ganador en la dirección 97 con su símbolo de sueños viejito. Una parte del cuerpo lo puedes ubicar en la rodilla derecha. Los números que lo relacionan son 04 y 61. A continuación conoceremos la espera ganadora para multi-X y esta es... 2X. Tu premio NDR multiplicado por 2 esta tarde. Y para todos los fuertes más uno, mucha suerte porque es momento de conocer el número afortunado y este es el 8. Repito, con gusto número ganador en la dirección 97 con su símbolo de sueños viejito. Para multi-X, 2X y para más uno, 97 más 8. Muchas felicidades. Que tengan una linda tarde. Yo de Esperanza Loto, te cambio la vida. Juega creyendo que serán posibles. Esto fue el Sorteo Loto.